Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Parece realmente increíble, pero los guardias del Ministerio de Desarrollo Social cayeron en el cuento del tío. Una persona llamó para hacerse pasar por el ministro George Jackson. Y así, los propios guardias sacaron 23 notebooks de las oficinas y una caja fuerte. Y le entregaron todo a tres hombres vestidos con overoles blancos, que escaparon en un vehículo. Esto ocurrió cerca de la medianoche y solo después de que se fueron, los guardias llamaron a carabineros un insólito robo que se produce en medio de las investigaciones por fondos públicos entregados a fundaciones y que ha levantado una ola de críticas. En pleno centro de Santiago, en Catedral 1575, está el Ministerio de Desarrollo Social. Este miércoles, casi a medianoche, alguien se hizo pasar por el ministro George Jackson. Llamó a la central telefónica y habló con un guardia de seguridad. Le pidió que retire 50 notebooks para entregarlos a tres sobrinos que llegarían al edificio. Los guardias sacaron en total 23 notebooks y se los entregaron a las tres personas. Minutos después, los mismos tres hombres vestidos con overoles blancos y acompañados por los propios guardias, subieron al piso 5 para retirar una caja fuerte que contenía boletas de garantía de convenios y contratos. Recién cuando todo terminó, los guardias cayeron en la cuenta de que todo era demasiado sospechoso y dieron aviso a carabineros. La policía uniformada confirma que los ladrones ingresaron dos veces al ministerio. En la primera instancia vienen a retirar los equipos conforme al primer llamado y en la segunda instancia, en este caso, ellos ingresan a, entre comillas, fumigar los mismos. Ahora la policía busca imágenes de las cámaras de seguridad que muestran la huida del vehículo. En el gobierno anunciaron multas para la empresa de seguridad cuyos guardias no habían cumplido con toda la capacitación necesaria y fueron engañados con total facilidad. En la región del Bio Bio, el ministro Giorgio Jackson debió suspender sus actividades para regresar a Santiago. La total indignación que como gobierno tenemos respecto a estos hechos son gravísimos y por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo sino también relativos a una señal política. Y quiero, ante eso, señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar por situaciones de esta naturaleza. Vamos a seguir realizando nuestras labores como Ministerio de Desarrollo Social y al mismo tiempo vamos a seguir recabando todos los antecedentes tanto para esclarecer estos delitos que son gravísimos constitutivos por un lado de robo, por otro lado de suplantación de identidad y también de usurpación de nombre. Con la información que tenemos, evidentemente, esto no parece ser un robo común y por eso es importante que se investigue. En el mundo político, llovieron las reacciones y hasta algunos insultos. Así que fuiste víctima, víctima, como dicen por ahí, de un robo en tu ministerio. Giorgio, Giorgio, por favor, hay que ser muy cara y raja para dar las rascas excusas que estás dando. Mira, Giorgio, un consejo. Si de verdad eres amigo de Bolich, renuncia, compadre. Renuncia, porque vas a terminar muy mal. Giorgio, es impresentable lo que está pasando. Y ojo, que vamos a investigar todo en tu ministerio. Es que creo que Netflix se quedó chico. O sea, esto es una película de una imaginación impresionante. Porque primero quiero decirle que cuando uno va a robar computadores va a robar al mall, va a robar una tienda. Los computadores de los ministerios no tienen valor. ¿Dónde los van a vender? ¿Los pillarían al tiro? Muchos lo advirtieron. Por ejemplo, el senador Fidel Espinosa. Que si la fiscalía no incautaba rápido los computadores de desarrollo social, esto iba a ocurrir. Además, nos enteramos ahora que la caja fuerte contenía las garantías para las licitaciones y los tratos directos. Nos estamos pareciendo demasiado a la cánfora en Argentina. El ministro Jackson tiene que renunciar. Todos los antecedentes que están vinculados al caso convenio están adecuadamente respaldados. Se han entregado oportunamente al Ministerio Público. Así que, desde el punto de vista de lo que se refiere a la investigación del caso convenio, no hay ningún riesgo. Así que quienes quieran construir a partir de eso alguna especulación sobre la investigación del caso convenio, creo que no saben muy bien cómo funciona la administración pública. El año pasado, o antepasado, se robaron 50 armas, armas de fuego, de una unidad militar, también con un cuento del tío. Un coronel llamaba a los guardias a cargo de la armería, quienes entregaron de manera muy tranquila 50 armamentos, incluso peligrosos. Por eso, siendo absurdo y siendo inédito, este tipo de robo en materia civil no es el primero que ha ocurrido en nuestra historia. Pocas horas después del robo, en una casa de calle Manuel Rodríguez, en la comuna de Renca, en la capital, Carabineros encontró los 23 notebooks dentro de un carro de feria. Estaban al interior de una casa particular. Otros 11 computadores habían quedado apilados en el sector de la basura, en el segundo piso del edificio del mismo Ministerio de Desarrollo Social. Se dio con la ubicación de la persona que habría conducido el vehículo, trasladado estos implementos y que fueron dejados en determinado lugar. Realizando diligencias en ese sentido, es que funcionarios del personal del OS9 logró dar con la persona a quien se le habían entregado estas especies y fue sorprendida, además, poseyéndolos en su totalidad, manteniéndolos en la vía pública. Y atención, el 19 de julio, las oficinas de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, en Providencia, también fueron objeto de un robo. En ese lugar estudió el líder de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Un hombre de aparente acento extranjero entró y salió dos veces y robó dos computadores, el notebook del jefe de Tecnologías de la Información y del jefe de vinculación con el medio. Además, llevó consigo documentos y hasta se dio tiempo para conversar con algunas personas dentro de las oficinas de la ANEP.